¡Vive la hondina! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la hondina! Mitos y realidades. Podología. Poner los pies en vinagre y lavandina. ¿Cura los hongos? ¿Mito o realidad? Mito. Resulta difícil que el vinagre o la lavandina penetre hasta las capas más profundas de la uña donde está alojado el hongo. Lo que se debe hacer en ese caso es consultar con el podólogo o el dermatólogo que trabajan con fundamentos científicos y pueden dar un mejor resultado. ¿Los baños de agua con sal alivia el dolor de los pies? ¿Mito o realidad? Realidad. El estrés produce muchos trastornos a nivel físico entonces puede producir cansancio, pesadez, dolor. Entonces se recomienda realizar baños con agua templada y sal. De esa manera se puede aliviar esas molestias. Se puede acompañar con automasajes, estiramientos que puede ayudar a una mayor relajación. ¿El talco elimina el olor de pies? Mito. El talco puede dar la sensación de una piel suave pero no elimina las bacterias que son las causantes del mal olor. ¿El exceso de sudoración favorece a la aparición de lesiones? Realidad. Pero hay que entender que la sudoración es un proceso normal de nuestro cuerpo mediante el cual regula la temperatura, elimina ciertos desechos. Pero cuando es excesivo puede favorecer a la aparición de lesiones como ampollas, maceración, infecciones que pueden resultar bastante incómodos para la persona. ¿Los pies se hinchan más en verano? Realidad. Las altas temperaturas del verano pueden favorecer para que los pies se hinchen. Pero también ciertas patologías pueden favorecer para la hinchazón así como la insuficiencia venosa, la insuficiencia renal, menopausia, embarazo pueden hacer que los pies se hinchen. ¿Las zapatillas debemos usar solamente cuando vamos a la piscina y a la playa? Realidad. Las zapatillas debemos usar solamente para proteger el pie en lugares donde se acostumbra a andar descalzo, así como en las piscinas, vestuarios, gimnasios. Y no debe usarse para caminar ya que produce mucha inestabilidad, modifica el patrón de la marcha, puede favorecer a la aparición de esguinces. Entonces, el calzado ideal para caminar sería el que tiene por lo menos dos centímetros de altura en el talón, que de esa forma puede ayudar a una mejor distribución de la carga. ¿A los pies podemos aplicar cualquier tipo de crema para la hidratación? Mito. Bueno, se puede utilizar una crema, mientras más aceitosa, puede ser mejor para el pie, pero hay personas que tienen mayor predisposición a la resequedad. Entonces, lo que tienen que hacer es consultar con el dermatólogo o el podólogo para que le recomiende una crema más específica. ¿La uña encarnada tiene cura? Realidad. La uña encarnada se produce generalmente por un mal corte o una mal formación en la uña. El podólogo puede realizar un tratamiento seguido de una rehabilitación para modificar esa morfología de la uña y de acuerdo a eso se puede curar la uña encarnada. ¿El calzado deportivo debe ser blando? Mito. El calzado debe ser neutro, sin ninguna modificación en la pisada, con el contrafuerte, que sería la parte del talón, más fuerte, resistente, y la suela en la parte delantera debe ser blanda para facilitar la flexión plantar. ¿El juanete aparece para todos en la edad adulta? Mito. El juanete es una deformidad del dedo gordo, es más frecuente en mujeres debido al uso de zapatos con punta estrecha y tacones, y también puede ser hereditario, por lo que hay mayor predisposición en ciertas personas. Se puede evitar usando un calzado con horma ancha y los tacones que no deben superar los 4 centímetros. ¿La extracción completa de la uña encarnada es una solución? Mito. Según mi experiencia no es una solución, ya que la uña vuelve a crecer mal o deformado, entonces lo que se debe hacer es consultar con el podólogo, que es el especialista en tratar y rehabilitar la uña para que no vuelva a encarnarse. No want to be alone. Vive la vida. Vive la vida.